me propuse para este importante encuentro quiero saludar a todos nuevamente agradecerle a mariana moreno no sé quiénes más están pero bueno obviamente a todas las provincias quiero agradecerles todo pero quería decir que no quería repetir es decir que por la envergadura de lo que significa quise pensar algo específico si bien en los hay algunas cosas de las que voy a compartir que ya la usé en otra ocasión pero también es cierto que armé algo especial y por lo tanto el vez desprolijo pero prefería hacerlo porque me siento quiero quiero convocarme al desafío yo mismo si se entiende esta adrenalina interesante bueno entonces este andaremos por esos andaribeles a mí me gustaría no sé si es más es florencia como lo piensa pero yo voy a pasar estos estos tres momentos digamos pero si alguien alguna alguna quiere hacer una pregunta muy específica así porque si no no se entiende el resto de lo que voy a seguir hablando o no está francamente de acuerdo o algo así esto esto también es un juego lo quiero decir todo así que acá estamos para para el la adrenalina y para el desafío y para y para jugar también no jugar a nuestras ideas jugar con otras experiencias voy a leerles algo ahorita después les digo que y y decirles porque también después pero también va a tener alguna que otra consigna no es exactamente un juego pero si un una introducción si de hace mucho la leo ahora así es los los vínculos tostadas cuentos gatos y abejas estoy leyendo un cuento cintia me advierte lees muy rápido sé y así es leía muy rápido y el gusto por las palabras bien puestas que hacen a una historia bien contada no era saboreado como corresponde si vamos a las corridas empece a leer más pausado dejando que cada palabra palabra haga lo que sabe hacer gracias por leerme porque yo tengo que aprender a escuchar en la escuela no escucho afirmó cintia siempre quejándose hasta cuando agradece pero parece que algo escucha no me pidió un libro para volver a escucharlo para escucharlo para escucharse se lo quiero leer a mi hermanita sé micaela tiene notitas en el cuaderno que dicen molesta en clase completar no trabajo en clase y toda clase de desastres micaela hace lo que quiere hoy quiere leer y lee hoy quiere cuentas y hace cuentas hoy que le lean y le leo hoy no quiere quedarse y se va micaela llegaba a apoyo escolar y dejaba su cuaderno cerrado y no hacía nada como en la escuela micaela llegaba tarde porque se quedaba mirando el chavo pero venía claro cuando terminaba su programa favorito y venía y escribía ñoño chavo y en la casa chilena se escuchaba en voz de una nena de seis años el clásico que no me tienen paciencia grande cristina a micaela hay que tenerle paciencia como a todas las micaelas y maximilianos y wendys que andan por ahí la paciencia que se necesita con cualquiera y con uno mismo también para conocerlo saber qué piensa siente desea etcétera la paciencia que en realidad es no apurarse no apurarlo la paciencia que es dejar algo suspendido para que en esa suspensión aparezca en algún momento el punto de encuentro de emergencia de una persona el punto que nos dispara y nos abre a los chicos y a los comunidad y los coordinadores nuevos mundos alan viene dispuesto a hacer su tarea esa es la que lo mandaron puedo dibujar ahora pregunta sí claro y dibuja la abeja que aparece en un cuento que leímos juntos la abeja puede pasar inadvertida para cualquiera pero no para alan y la dibuja dos veces se queja y dice que no le sale como se dibuja una abeja sé y aparece cristian en escena siempre dispuesto a ayudar cuando el tema sabe y doy fe que él es mejor maestro así y mira y dibuja la abeja claro que alan lo toma y queda una abeja que dice mucho de alan y de cristian y de un cuento que leímos le ponemos nombre a la abeja se llama milla y es que alan está fascinado con micaela que acaba de bajar de su casa a la nueva integrante de su familia milla una gatita que revolucionó por un instante es el clima de la casa chilena o tal vez le puso milla porque si trabajamos en confianza con confianza e intentando generar autonomía y así van vienen libros cuadernos lapiceras viernes encuentros porque saben que estamos ahí y saben que van a encontrar no porque se repita algo sin sentido sino una no repetición de lo nuevo que se produce en cada encuentro a veces hay galletitas pero a veces no y nos alimentamos de todo y de tostadas las tostadas más ricas de mi vida no tengo de la descripción de lo que ocurre en otras mesas pero se huele cada uno a su manera vence el frío congelante y la oscuridad de la casa chilena y el calor y la luz llegan desde otro lugar llegan del encuentro del diálogo de la escucha y se ven las caras caras interesadas interesadas en el otro interesadas en el mundo mis primeras semanas en apoyo escolar eran de apoyo escolar literalmente hacer la tarea romperme la cabeza para encontrar la fórmula de que belén aprende a leer y nada belén no leía nada hasta que sorpresa algo leía leía le el mundo ahí dice casa argentina chilena y porque no partir de ahí y porque no divertirme porque qué aburrido era tratar de meterle en la cabeza que m a suena más y porque leer algo que nos diga algo y leímos un día entre las dos un cuento entero y se lo llevó a la casa y se lo llevó la mamá y después lo leyó ella y escribió el nombre de la protagonista que encima tenía la letra ch y q que en el primer grado todavía no habían aprendido belén quería leer pero no pape pipo pu yo también aprendí a leer por esos días y sigo aprendiendo hay tantas letras que todavía no conozco letra de otros y muchas letras mías que nacen de ese encuentro y como siempre dice fernando apoyo escolar es una excusa a mí me sirve de excusa entre otras cosas para todo esto a los chicos para otro tanto a los padres y por qué no a la escuela también sea cosa sea lo que sea qué linda excusa no esto lo escribió cecilia betty en un espacio de apoyo escolar que tiene mucho que ver con jugueteca como se darán cuenta allá hace 20 años bueno cosa que nos pasa a nosotros los dientes escucharon sí perfecto bueno entonces ahora yo les pediría también en cinco minutos para que ver cada uno pueda transmitirme en principio una imagen en una palabra hablada porque se me hace el lío con con el chat no están obligados a hacerlo todo pero para tener un panorama a una imagen una sensación corta que es que le dejó algo este relato esta carta este nada quiero decir y miramos en una frecuencia parecida hola qué tal eduardo bueno soy sergio merino más conocido como profe merlín que figura en el chat si estoy con una conexión bastante baja estoy en la consulta mendoza y fantástico fantástico el cuento la imagen que a mí me da es que a aprender se aprende jugando y a jugar se aprende jugando es decir si estamos a gusto con lo que estamos haciendo y respondiendo al lenguaje del jugar aprender es siempre un hecho natural al ser humano y feliz por supuesto esa es la imagen que que me deja a mí de una persona que está feliz gracias merlín de nada hola qué tal cómo estás eduardo cómo están todos los presentes un gusto saludarlos desde río gallegos mi nombre es alejandra bueno a mí que me pasó con esto me llevó a mi infancia pero me llevó a aprender las tablas de multiplicar y dividir que la sufría mucho y bueno y fui creando todas las escenas en mi mente la fui viendo me parece me parece me pareció maravilloso me pareció fabuloso como se fue contando todo esto encantador y conectar con la infancia y el juego bueno como adultos no seguir jugando bien gracias a vos ahí levantó la mano alguien hola qué tal mi nombre es carola soy de chubut trabajo en la dirección provincial de discapacidad y a mí me hizo pensar en la contención y el alojar me parece que un niño o una niña puede aprender y jugar cuando se siente alojado y contenido en un lugar no hay en en ese otro que lo aloja y le da un nombre le da palabras le da un lugar y le da esa contención que le permite aprender y crear y jugar también me hizo pensar en eso excelente me están dejando sin letra bueno son varias es muy difícil elegir se me vino la frase que se escucha para distintas cuestiones como esta que se dice mucho de sin prisa pero sin pausa pero también con tomela la pensé dije bueno sin prisa pero sin pausa pero también con presencia y también con ausencia no y creo que son como prisa pausa ausencia presencia cosas del encuentro necesarias para el encuentro y para la configuración de algo del encuentro del juego excelente cuántas personas somos clarencia hola me escucho yo puse compañía y presencia porque me pareció como que era un acompañamiento mutuo de ambos y la presencia de ambos como que el aprendizaje surgió de ambos lados no o para ambas personas surgió cuando el vínculo fue posible y pasó a ser una tarea más que algo de aprendernos una letra y pasó a ser un vínculo excelente está florencia que quiere hacer una consulta eduardo somos 48 esa es la pregunta bueno no porque para ir calibrando que no se lo digamos y no quede nadie sin decir nada pero calibremos de que si decimos los 28 no vamos a enriquecer mucho pues se nos va a ir el tiempo y Florencia me va a retar pero no quiero ahogar que alguien porque hasta ahora todo lo que hicieron es rico y variado ¿alguien más? hola bueno no sé si es pequeñito lo que yo quiero decir a mí me gustó la simpleza de lo cotidiano que en lo cotidiano que en todos los días puede haber encuentro puede haber algo diferente y podemos hacer algo sin buscar hacer como una panacea una cuestión inmensa sino la simpleza de lo cotidiano nada más gracias mi nombre es Valeria de las Piojas ¿de dónde sos? ¿de las Piojas? sí de las Piojas buen día buen día soy Ana Jaramillo del Centro de Salud Mental Número 1 de CABA del proyecto de biblioteca Infanto-Juvenil y a mí lo que me invitó como a conectar con esto que leías Eduardo es esto de la posibilidad de ser o sea crear el espacio para ser porque entiendo que vienen desde un pedido de lo que debería hacerse como en ese vínculo y en el lugar permitir que el otro sea en esos en esos lugarcitos donde bueno donde hay algo de otro interés diferente entonces algo de esto de de poder dejar al otro ser permitir un espacio para crear ese ser digamos a ver si como frase sería dejar al otro ser crear el espacio sería como crear el espacio en ese vínculo para dejar que el otro pueda ser porque vienen desde lo que hay que hacer y me parece que era abrir el espacio del ser en esos pequeños viñetos que recortaba este texto entonces algo de crear el espacio para permitirle al otro ser también y me parece que retomo un poquito bueno acá yo quiero resaltar que haciendo un paneo de lo dicho estas son las cosas bien o mal la que pienso retomar y pienso darle alguna forma pero acá se habló de encuentro si en realidad no sé si la palabra que alguien usó pero yo la anoté es transformación esta sí la voy a dar bastante fuerza vínculo vínculo mi infancia contener alojar lo del otro la presencia ausencia como generador de contención también otra cosa muy importante para mí simpleza de lo cotidiano y dejar al otro ser crear el espacio me detengo un cachito en esto porque hay cosas que por ahí no voy a retomar tan precisamente pero yo soy psicólogo comunitario así me presentó Florencia y así me identifico sé que acá no hay no todos son psicólogas o psicólogos pero muchas veces me preguntan vaya saliendo un poquito no saliendo tanto del juego pero cuando nos preguntan ¿cuál es el rol? la pregunta ¿y cuál es el rol del psicólogo o del psicólogo comunitario? y siempre decimos bueno se está construyendo pero llegó un momento en que ya después de tantos años ya teníamos que decir algo más que se está construyendo tenemos que empezar a dar alguna respuesta basada en la experiencia ¿no? y tomando un poco de los libros o sea de Marisa Montero y otro poco de la experiencia o diciendo lo mismo que Marisa Montero con otras palabras Marisa Montero dice que el rol se puede extender no solamente al psicólogo comunitario claramente ¿no? a toda a lo que queremos hacer alguna transformación en las subjetividades si queremos hablar de las comunidades Marisa Montero lo dice como catalizador la frase de ella catalizador catalizador del cambio social ¿no? agente de cambio ese es el rol bien y en mis términos era no me quiero descender en esto ¿no? pero yo decía como crear las condiciones para que lo que tenga que surgir del sujeto social surja que la potencialidad del colectivo que es potencial necesita este catalizador que no es el gestor el experto que hace por ellos entonces está muy consonante con lo que están diciendo ustedes y claramente en el ámbito de la jugoteca es es esto ¿no? me parece que es crear las condiciones para que lo que pueda surgir de estos sujetos que habitualmente son niños y niñas pero también ya sabemos que podemos defenderlo a otras edades y sería bueno en realidad sería bueno que nos incluyamos en este colectivo con las niñas ¿no? bueno que surja entonces esto es el desafío y a lo largo de lo que ojalá que pueda transmitir una de las cosas que ya sospecharán pero la vamos a decir igual esto es lo importante ¿no? esto que marcaron ustedes esto que yo traté de estimular con este relato tan lindo o sea me complace en que no sea yo porque si no suena muy auto que no lo haya escrito yo sino un autorreferente bueno que porque como lo que se intenta es esto a través de estos mecanismos que ustedes relataron vínculo encuentro el otro contener cualquier cosa menos pensar que la jugoteca es un listado de juegos y juguetes para hacer digamos esta no es la esencia de la jugoteca especialmente con el estilo o el perfil comunitario que yo he transmitido ahí en el en el título y que por lo que hablamos con Florencia toda la red en todo el país intenta es esta de que si bien es el arranque y la perspectiva desde salud como pongo ahí en el título es desde salud con una inserción comunitaria y para que tenga inserción empatía el contacto que cada uno de estos chicos que ya tienen 20 años se llevan el sentido el sentido intento de transformador esto es lo que voy a seguir desarrollando es este vínculo es estas condiciones estos son si alguien me dice armá una receta de jugoteca no son los ingredientes principales los materiales ojo yo lo pido lo necesitamos que la red nacional de jugoteca nos dé una mano para conseguirlo etc pero lo importante es este espíritu me parece y ahí voy a ir a lo largo de todo lo que hoy me quede que es a lo lúdico al espíritu que yo lo llamo no sé si está bien o mal actitud lúdica así que este era el sentido de este primer arranque espero que les parezca bien que estemos de acuerdo pueden decir ya mismo no es importante saber los juegos si es importante ojo es importante en las planificaciones es importante pero porque cuantas veces ustedes nosotros todos hemos improvisado y a veces mal la veces bien no teníamos nada justo me falló tal tipo el títer que iba a venir no vino que iban a traer tal cosa y bueno lo vamos a decir ahora por ahí me acuerdo lo que vamos a hacer hoy en la jugoteca me acuerdo que una vez lo hicimos no tenía nada no había coordinadores yo estaba solito ahí con mi alma y los niños que ya se venían y no teníamos ni recursos y estaba en el centro de salud y estaba pegado a fichas de cosas sí el curso de psicoanálisis de tal cosa el curso de la jornada de tal otra qué iba a hacer qué fue qué pasó me agarró un ataque entre la desesperación y la creatividad y la adrenalina y arranqué todas las no tenía ni hojas no sé ni botaban las hojas y arranqué todas las hojas y me pongo a hacer un baquito de papel una cara hermosa entonces es hermosa entonces digo y ahí hablo un poquito de autobomba también pasa todas las cosas malas ¿no? pero bueno así que ya más ordenadamente ahora si me permiten Florencia no quiero que se nos pase mucho el tiempo me gustaría ir a lo que va a ser el power que preparé que es un poco repetitivo no es súper ordenado pero como la Juego de Teca digamos caótica si en la Juego de Teca no tienen caos en algún momento no tienen caos revisen lo que están haciendo porque algo está mal ustedes lo saben lo que tienen en la Juego de Teca saben si no pasa aunque sea un momentito de caos obviamente que esto lo y me conoce Florencia lo teorizamos metemos el caos dentro de la noción de complejidad y el azar y todo eso que es una herramienta fundamental pero bueno ahora no vamos a desarrollar las nociones de complejidad pero si esto bueno es caótico el asunto Eduardo es caótico las Juego de Teca son caóticas y esta presentación también va a tener algo de caótico así que Florencita si querés ir pasando el que sigue que te dice que es el de ya te dije cuál es Juego de Teca desde Salud copia yo lo voy a ver acá bien bueno bien este uno ¿está abierta la pantalla? no no está reabierta abríla de ahí abajo bueno si no no importa ¿entendés lo que digo? que 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 vayas a la a la copita que está abajo ahí eso bueno un segundito yo también me pongo en ahí bueno ahí bueno el título es el título Juego de Teca desde Salud estrategia privilegiada de inserción comunitaria el título me lo dio o sea no me lo dio me dio Florencia la la facultad de orientarlo yo y me guié por el hecho de que siempre Florencia marca muy bien la cancha en el muy buen sentido que esta es Juego de Teca de Salud de la Ministerio de Salud etcétera o sea que y esto que no es un límite al contrario a veces los límites son potencia ¿no? entonces por eso subrayé desde Salud es decir significa tratando de pensar algo que 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 nos implica a todos desde la perspectiva de Salud pero claro de una salud no cualquiera no una concepción de salud que privilegie la inserción comunitaria entonces página que viene que está que está este si se ve ahí bueno entonces va a tener Flor corregime cualquier problema que haya ya estamos en la segunda en la segunda en la segunda placa ¿no? hola si bien entonces como les decía lo hago desde también habíamos visto que era interesante también no me gusta ni al autobombo ni no nombrar nada de mi práctica ¿no? o sea uno lo arranca desde la práctica de uno entonces desde Salud implica que muchas de las reflexiones vienen del espacio particular que me tocó estar desde una historia una historia singular de la jugoteca que hay dos desde desde Salud o sea de un centro de Salud de un inspector de Salud esto marca algunas cosas y el otro desde el desde 1991 vamos a ver que además de un dato que habla de la vejez de uno de que el 70% o el 50% o no había nacido estaba en la primaria y que eso a mí me abochorna si a pesar de eso hay una referencia histórica y esto ya empezamos a meterle el tema de la perspectiva comunitaria es decir así como me trato de correr de una jugoteca burbuja o sea de que la jugoteca burbuja sea un compendio de juegos al hablar de lo comunitario desde ya me podrán sospechar que estamos hablando de ayer alguien hablaba del contexto esto habla o sea cuando ya marco el año hablo de un contexto de un contexto histórico y social en el país y obviamente en el mundo entonces esto es importante porque estamos hablando de inserción comunitaria bueno entonces si hablamos de salud vamos a decir algo que es obvio pero hay que decirlo si estamos diciendo inserción comunitaria estamos en el marco de la atención primaria de la salud ya sé es obvio pero hay que decirlo ¿y por qué? porque en otro pescito que a mí hace mucho yo decía Juegoteca se llamaba dispositivos interpelantes del APS es decir que desde Juegoteca uno puede pensar que interpela así lo decía yo o sea como preguntar interpelar desafiar exigir esa sería la palabra al salud que si si estamos en APS y si la biblioteca es APS lo es por algunas características que están en los componentes de APS ustedes recuerdan ya en la carta de Almaata allá pasado viejo viejo pasado bueno habla de unos componentes y Robert plantea que uno de los componentes es la participación entonces hablamos de una inserción participativa quien habla de participación entonces se mete en otro tema de la psicología comunitaria en que hablamos cuando hablamos de participación ¿no es cierto? y que anhelamos entonces entonces cuando uno se mete en participación ya sé que parece a pedir lejano a Juegoteca pero bueno déjenme llegar digamos a veces La Palma Antonio La Palma hablaba de no, no él solo en un librito que escribió hace mucho con otras dos personas Caldarelli y Rodirosa y él y también se me fue el nombre de la pedagoga tan conocida bueno no importa cuando hablan de participación y se ponen a hablar de participación diferencian entre todos hablamos de la participación bueno si llamamos la participación de todos ¿sí? bueno es para informarles que bueno eso es un nivel de participación válido porque la información es necesaria y es un derecho ¿sí? ya vuelvo al tema de Juegoteca perdónenme ¿no? es para justificar esto después no, yo llamamos no, no solamente para informarles sino lo llamamos porque acá en la escuela hace falta pintar y vamos a dar una colaboración etcétera pedimos una colaboración no pedimos plata pedimos que hagamos una jornada genial la colaboración es una forma de apropiación ¿sí? pero Caldaelli Roderosa La Palma y esta persona que hablan medianamente hablan de que la mejor alumno aspira y lo digo desde que no llegamos del todo ni en Juegoteca es la participación para en la toma de decisiones ¿sí? así lo llama participación más real no solamente simbólica entonces participar para tomar decisiones para construir implica una participación para transformar ¿sí? entonces es desde esa mirada insisto desde salud pero sacándole el jugo a los componentes nombrados de la atención primaria de la salud y si y si transformar si estamos hablando de transformar estamos hablando de transformar desde la comunidad le gusta a quien le guste no le gusta a quien no le guste una comunidad que auto decide buena parte de su destino tengo ejemplo no es solamente teórico aunque sea a nivel local esto nos ubica en una lógica política ¿sí? una lógica de transformación de parte de grupo comunitario esto es político entonces ahí termina miren donde llegué llego como una especie de axioma o sea lo digo pero habría que probarlo y lo voy a tratar de probar y por eso el título de esta charla el juego es político ¿sí? después de toda esa vuelta llevo a ese punto Flor o quien sea que esté del otro lado siga con la y nina por favor bueno entonces hablábamos de transformación hablábamos de jugoteca como herramienta de transformación bueno ¿pero qué transforma? lo decimos así lo sabemos lo sospechamos lo que voy a decir no es tampoco es el libro del juego tengo incluso preparados acá mismo todo un power sobre juego y sobre los beneficios del juego en los niños y los beneficios en la jugoteca pero quiero ir de otro lado quiero ir de este lado de la transformación entonces así como había dicho un axioma antes de juego política ahora hablando de postulo insisto desde mi experiencia y desde cierta lectura y sensibilidad esto de algunos postulados que me permiten afirmar que el juego transforma y qué es lo que transforma y qué es lo que puede transformar una jugoteca ahí espero que lleguemos primero un postulado el juego es magia si no lo sintieron alguna vez en algún momento lo van a sentir para bien para mal sorpresa ahí dice lo que era ya no está no es tal cual algo pasó y van a ver espero poder conectar esto con las filminas después y la foto es magia algo de magia se produce algo el pibe cuando ya me adelanto el pibe cuando dice esto este lápiz es un un satélite que vuela y nosotros estimulamos ese proceso de imaginación en ese momento es un satélite que vuela y si estamos nosotros con él así como decía Cecilia la de las tostadas tenemos que jugar ese juego y tenemos que en algún punto y por eso la actitud lúdica que cuando crecemos ya se transforma en arte por ejemplo entonces esto es muy parecido al teatro en el teatro te lo tenés que creer y esa es la actitud lúdica del adulto cuando se compromete con algo en el que transforma los cuentos que escuchamos las películas que vemos en ese momento salvo que la película sea muy mala el teatro sea muy mala o lo que sea en ese momento eso es real después hay otra cosa que se vio también muy bien me felicito por haber traído las tostadas y quiero seguir desarrollándolo y es el elemento psicosocial si queremos el elemento que es la complicidad voy a volver sobre tiene que haber guiños entre los pibes las pibas nosotros nosotras los adultos quienes sean después voy a poner un nombre más específico nada rimbombante pero tiene que haber cierta es más que empatía es empatía pero además esta esta picardía este salirnos de ese lugar después sigo juntando si hablamos de complicidad y hablamos de magia también una frase fuerte en el juego la magia es el otro u otra acá pongo el otro en un sentido muy general más casi psicoanalítico si querés este otro u otra bueno es otra persona pero puede ser el otro porque también puede porque digamos esto sucede es cuando vamos a poner un chico un bebé ¿no? este está conociendo está aprendiendo está jugando con la teta de la madre está jugando con el pañal está jugando con lo que sea está jugando como decía Freud cuando tiraba no me acuerdo que era que tiraba y después lo recogía y decía oh se ponía contento ¿no? ahí está uno puede creer que está solo el niño y no hay otro cuando hay una realidad ahí afuera y ya hay otro el chico salió de la panza ya hay otro hay otro la realidad es el otro ¿sí? la realidad que al principio es reconfuncia y justamente los otros significativos le van poniendo palabras lo van acompañando entonces festeja ese otro cuando tiró no me acuerdo lo que tiraba este no sé un yashó o lo que sea ¿sí? y después lo recogía o se lo recogía al adulto y ahí le dice qué lindo qué bárbaro ¿no? ahí estábamos creando eso entonces esto es lo que decía el otro siempre está en el juego sola esto está probado por Piaget Vygotsky o sea insisto no les tengo que traer pero un solo recuerdo creo que era Vygotsky el que decía que probaba ¿no? la productividad de los chicos jugando con algo incluso jugando el chico solo 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 ya sabemos nunca está solo solo pero ponele y el chico jugando individualmente pero en el marco de otro chico ¿sí? había presente en el mismo escenario y lo que recordaba y recuerdo que decía Vygotsky es que su producción era mayor aunque no jugara con los otros literalmente ¿sí? así que por esto esta importancia del vínculo el juego contribuye bueno esto es lo que hicieron ustedes ¿no? entonces por todo esto porque además ¿por qué un vínculo? acá mi parte es sistémica ¿sí? una de las cosas es cotidiano o sea si empezamos a hacer lo que es cotidiano o cotidiano puede ser la repetición tiro levanto tiro levanto hay una repetición es cotidiano hay un otro entonces esto es lo que genera es un patrón esto lo decimos los sistémicos ¿no? un patrón es es la forma en que los sistémicos hablan del vínculo ¿sí? así que esto que dijeron tiene el acento bueno otro elemento postulado obvio porque se va a relacionar con lo que voy a cerrar con el siguiente punto tiene tiene yo diría no sé si tiene que pero casi casi tener el acento del placer y de lo voluntario puede ser un voluntario yo no me pongo acá eh extremista en el sentido que el voluntario puede ser estimulado en nuestra jugoteca eh es lo que el chico los chicos las chicas quieren pero también estimulado para no caer para abrir posibilidades ¿no? pero pero tiene que haber una base voluntaria y de placer también en los adultos obvio y acá ¿por qué? y acá viene otro otra cuestión el juego no sirve para nada ustedes me entenderán ya no creo que haya que explicar mucho porque Eduardo acá en el espacio de juego o jugoteca el juego no sirve para nada no hay que correrse de alguna lógica ¿eh? esto ya saben a qué me refiero ¿por qué? porque no apruebo materias solo jugando con él habría que ver ¿no? pero está bien no genero plusvalía jugando diría mi patrón ¿sí? es decir a lo que estoy aludiendo es a que jugar perder tiempo jugando lo único que hacen es jugar nos ha pasado en jugoteca cuando no no se entendía mucho ¿no? los chicos y juegan los padres ¿no? voy a ir al tema de representaciones sociales de los padres las madres este no, no ahí está jugando ponle que juegue listo que juegue no, pero lo importante es esto lo importante es que haga la tarea ¿sí? entonces no viene a jugoteca por tres meses porque le está mal en la escuela y tiene que ir a apoyo escolar por eso cuando creamos me anticipo apoyo escolar y juego como el texto que leí tenía que tener este carácter tenía que tener el carácter de jugar dibujando contando cuentos como todavía existe ese espacio un espacio parecido así un poco transformado existe ¿no? entonces nos corremos de cierta lógica esto esto es re-transformar me parece ¿sí? y ahora pasamos a la segunda parte de esta misma o sea ¿qué transforma qué transforma el juego qué transforma en la jugoteca? vamos a seguir con otros postulados más que no me entraban en esta placa sigamos quedamos ahí está bueno entonces pero ¿qué sí produce? porque nos quedaba en gusto amargo tenemos que ponerle nombre ¿sí? que es lo que sí que lo que hicieron ustedes de otra manera ¿no? su pleno desarrollo o sea el pleno desarrollo del juego es en la esfera de la subjetividad ¿sí? es decir produce sensaciones emociones entusiasmo creatividad raro esto que produzca creatividad sí es una un potenciador de la creatividad la creatividad no es solamente algo de nacimiento ¿sí? curiosidad inteligencia práctica ¿sí? o sea ¿cómo resuelvo algo? a los pibes algo que me encanta bueno nosotros hagamos este distintas áreas de juego un día estamos pintando otro día estamos haciendo un deporte otro día estamos haciendo teatro otro día estamos jugando con un jueguito de mesa pero una de las cosas que a los chicos incluso de distintas edades les gusta es vuelvo al tema voy a volver al tema del desafío ¿no? entonces esto es inteligencia práctica le traemos este jueguito para desafiar este juego de inteligencia digamos de acertijos etcétera y otra de las cosas obvio que esto para actitud única para los niños y niños y niñas y para los adultos y adultas es el humor el humor a rescatar como valor bueno entonces vuelvo a esto la esencia del juego como transformador viene de la actitud lúdica la complicidad con el otro otra ¿eh? yo acá le estoy dando diendo vuelta el nombre decía la esencia del juego como transformador viene de la actitud lúdica y y esto la complicidad con el otro ¿a qué quiero ir? quiero ir a que otra pequeña herramienta actitud lúdica a mí me está convenciendo cada vez más por eso se lo quiero transmitir y es lo que los pibes saben bien apropiémonos de esto que voy a decir bien que sencillo y si ¿vieron eso que decimos? ¡Che! y si y ahí y si le decimos que no y si armamos y si le decimos un chiste y si le damos una sorpresa y si armamos una jugoteca y si hacemos un curso y si en el y si ¡Che! dice Mariana Moreno a Florencia o Florencia Mariana Moreno y si ¡Che! juro que fue algo así dale que eh armamos una red de jugotecas a nivel nacional ¡Ah! a nivel nacional los que tenga de González sí, bueno las cosas muchas cosas lindas también las hay a sospecho se han creado desde esta actitud lúdica de crear algo allí donde no estaba que no que no viene solo desde el intelecto y acá corresponde y hay que hacer esto sino desde esta picardía desde esta complicidad y y este juego ¿sí? entonces acá al decir y si rompemos la lógica de lo establecido hasta ese momento y en ese contexto ¿sí? dale que casi todo es posible ¿sí? ahí está el principio de la magia vuelvo el lápiz que es un cohete este y un montón de cosas más es el juego y es de nuestra propia práctica adulta que mucho le debe a esta mirada lúdica y los desafíos también ¿eh? eso también es es complicidad y es dale quizás llego primero vamos vamos a hacer esta carrera ¿sí? esto por ahí no tiene que tanto con crear pero sí con la complicidad y el desafío eh entonces hasta ahí era que transformó el juego o sea el siguiente paso concretamente a la siguiente plaza bueno hablábamos de de aquí crear otra realidad entonces tenemos que ser más específicos primero vamos a la nuestra a la nuestra individual o la nuestra de el entorno más cercano ¿sí? decimos eh que crea otra realidad yo creo que cuando decimos que uno crea otra realidad fuera este es el postulado crea una realidad dentro yo soy entre habrán visto que hablo un poquito de psicoanálisis un poquito de sistémico y hasta del conductismo ¿sí? y hasta del conductismo ¿por qué? porque el afuera el ambiente también me transforma esto diría un un Watson entonces el juego transforma nos transforma a nosotros la nuestra nuestra realidad un plato es un ovni ¿sí? tiramos un plato es un ovni eh por si no recuerdan un cartel perdón un cartón de papel higiénico una trompeta agarramos el cartón de papel higiénico y se transformó en una trompeta quiero decir esto el envoltorio de un juguete caro es otro juguete aún más divertido ¿cuántas veces nos pasó que le dimos a nuestro hijo a nuestro sobrino a algunos chicos de la jugueteca etcétera eh traemos un nuevo juguete que es el no sé el robot que hay que hable que te escupe que te dice ir a perón lo que sea ¿sí? y los chicos más chicos por ahí agarran el envoltorio y empiezan a jovencitos en algo me equivoqué seguramente en algo nos equivocamos ¿sí? pero ahí vemos esta capacidad creativa que acá yo estoy pensando desde que inicié mucho en Francesco Tonucci este bueno Tonucci esto esto lo debe haber usado este ejemplo del envoltorio del papel y que lo pidas en lo que quiera contra lo que nosotros le bajamos ¿no? eh bien es decir que subvertimos la verdad la realidad y lo podemos hacer y todo es posible esto ya lo había dicho ¿no? ah hay una frase antes en el punto anterior que me gusta retomar ustedes algunos un poquito más grande de edad que la van a recordar no no antes antes por favor no ¿qué estábamos? esa cuando el canal decía en una canción Serrat cuando el canal era un río y cuando el escanque era el mar ¿se acuerdan de esa canción de Serrat? si no, búsquenla por favor entonces ahí decía ¿qué llamaba así? barquito de papel sin nombre sin bandera no, bueno no me acuerdo de esa canción pero bueno ahí el gran maestro Serrat capta esto bueno subvertimos la realidad subvertimos la realidad ahí estamos hablando nosotros decimos era así hasta ahora era así un segundo me está sonando un tiende que me está molestando mucho entonces ahí apuesto que si decimos que esto que estaba ahora es otra cosa bueno apoyemos en eso y no matemos eso con con tantas estructuras acá estoy pensando en en The Wall ¿no? la canción de The Wall en la educación ¿cómo piensa? ¿cómo pensaba en la educación? bueno acá los primos están diciendo otra cosa con el juego nos están diciendo que es posible cambiar algo aunque sea chiquito en el juego los y las niñas practican los sensoriomotrices o sea a eso voy también que me transformo yo niño ¿no? imaginación sociabilidad aparece el otro aparece en los otros chicos así transforman la realidad y nos transformamos en el camino con el juego hacemos los primeros viajes en el tiempo y en el espacio o sea quería poner también acá esas dimensiones en las que bueno tenemos la suerte de tener el túnel del tiempo otra realidad la nuestra ahora vamos a seguir en la siguiente pero hasta ahí estábamos pensando más bien en la subjetividad individual grupal pero yo me me jugué a tratar de no sé si la palabra es probar fundamentar por qué postular juego jugotecas ayuda no es la revolución pero ayuda a incidir sobre lo social por esta cosa también es político yo digo una de las cosas que decía por las provocaciones a las representaciones sociales bueno recuerdan que habíamos dicho que el juego era ese inútil el juego era eso que estaba ahí siempre era natural ahora fíjense hace unos años un conversatorio sobre juego y jugoteca digamos tengamos conciencia así como el feminismo últimamente ha traído una ola de transformaciones que no hubieran de hecho bueno un montón de ejemplos hay 20 años atrás no serían pensables bueno hablar de juego con el énfasis que estamos haciendo no fue siempre así como como la existencia de niños y niñas que es una construcción social e histórica ustedes todos lo saben ¿no? bueno tampoco el juego era entonces hasta que recién en 1989 en la convención y no hace falta que le diga cuál militancias viejas que fundamentaban teóricamente el valor del juego lograron su reconocimiento como un derecho obviamente lo fundamentaban desde la necesidad las libres bueno Piazze Freud psicopedagogos desde la tiempo libre de recreación desde un montón de lugares bibliotecas enteras entonces ahí hubo un paso y como tomando la frase en ese paso en la convención pasamos de necesidad evidenciada a entonces vía militancia transformarlo en derecho y nosotros JTK y vuelvo al 91 éramos pichoncitos no sé si alguno de nosotros o alguna de nosotros sabía yo particularmente creo que no que había en el 91 que había habido en el 89 una convención internacional de los derechos de niños entonces ahí hicimos y dale que hagamos la jugoteca y porque los pibes lo necesitan fíjense no también es o sea ahí entonces que estoy diciendo que tanto a nivel los profesionales las instituciones y la comunidad puede al al hablar de juego al insistir estamos militando la transformación de esa representación social de algo natural que da sacate los chicos de encima ponerle a jugar algo a este valor que a veces le decimos che trata de jugar un poco competitivo no le pongan solamente la playstation que quiere como un o la tele bien pero además de las representaciones sociales creemos que también es transformador también es comunitaria la transformación porque se hace en realidad la satisfacción de ese derecho que no y esto es lo interesante que no está siempre garantizado esto es lo que vimos nosotros en el 91 y lo seguimos viendo ¿no? nos lo fueron quitando las lógicas productivistas acá lo pongo así con todas las palabras de la eficiencia el rendimiento y la gentrificación ahora voy a ir ¿no? y termino con esta frase para la gentrificación voy a aludir ahora lo digo al tema de la infancia más carenciada del sector vulnerable y las agendas repletas de los y las chicas ricas nos lo demuestran o sea ustedes habrán visto muchos pibes que tienen la agenda de danza patín yoga inglés guitarra karate y ciencias orientales y ciencias orientales no sé ¿viste? y dice bueno está bien ojo se hará con espíritu lúdico no quiero ser tan terrible pero ¡hey! ¡hey! ¿qué pasa con el juego? una anécdota hace mucho 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 también para una especie de asesoramiento que siempre convocaron una maestra jardina bueno yo no sabía ni lo que es una maestra jardina a pura pena sabía lo que es un jardín ni yo fui a jardín cuando era chico no existían los jardines bueno jugábamos y me dice bueno salita de no me acuerdo tres cuatro dos y me dice bueno ¿cómo se puede hacer para meter algo de juego en esa salita? ¿cómo? dije yo me asombró que en ese entonces hace varios años ya estaban enseñarle enseñarle pero enseñarle como se quejaban los chicos de las tostadas digo ¿cómo? tiene que ser al revés la cosa en todo caso decimos cómo a partir del juego planteamos algunas cosas de educación el número jugamos con los números pero ¡hey! ¿sí? bueno y la de gentrificación lo aclaro esto de la bueno para que no sepan gentrificación es un término que se utiliza para designar cuando producto de una política inmobiliaria de un determinado desarrollo urbanístico determinados barrios determinados lugares van avanzando sobre ellos proyectos inmobiliarios de alta digamos de alto perfil o turísticos y turísticos y de alto perfil entonces aumentan los precios de los alquileres aumentan los precios del supermercado aumentan todo ya el que te alquilaba ahora va a pedir más y producto de eso y esto lo estoy diciendo porque esto es Santelmo entonces van desplazando las comunidades y se van achicando y todo el tema de vivienda es en Santelmo el corte más terrible ¿no? y desde que nació Jogoteca e incluso ahora en Santelmo ahí sí parte de la experiencia hay muchas necesidades muchas y cuando decidimos arrancar era por la que podíamos dar algún tipo de respuesta y verificábamos que gentrificación mediante en el ámbito bien metropolitano por eso esta experiencia no sé si esta mención no sé si es tan transferible en algunas provincias digamos las familias vulnerables o vulneradas estaban confinadas a vivir en casa están confinadas a vivir en casa tomada hoteles o inquilinatos y donde hasta hace poco todavía se advertía carteles de prohibido jugar y como te tienen que renovar el subsidio habitacional a la familia pesa sobre la familia que si los chicos hacen mucho ruido mirá que te van no va a poder quedar acá bueno las casas tomadas son muy pequeñas y riesgosas las escaleras sin baranda bueno ahí tengo fotos de nuestras actividades desde el centro de salud así que bueno y se ven con pelea bueno obviamente gentrificación mediante la cita y son peleadas y cuando cuando descuidate la enreja ¿viste? así que por eso y bueno ¿para qué? para que haya juego bien entonces para terminar esta parte entonces increíble digo yo después de todo hay que rescatar que todo esto era para rescatar de alguna manera y proteger nuestra vieja imagen del potrero ¿sí? o sea vuelvo a tratar de traer imágenes como con lo de las tostadas el potrero que nos íbamos a cagar a tortazos en el fútbol donde la cancha estaba llena de cualquier cosa no era cancha y y se hacía la tarde y en un momento escuchábamos ¡eh! la leche y íbamos todos a tomar la leche ¿no? bien iluso bien eso bueno en el marco acá discutiendo la franquilla Tonucci ¿no? la jugoteca tiene que ser todo libre porque los pibes estábamos jugando en la calle cuando éramos pibes así que tenía que ser así la ciudad y la Tonucci bueno sí querido pero no es posible ahora entonces hagamos este remedio civilizado de dispositivos de juego donde ¿y cuál es nuestro desafío? el de las tostadas el de que los pibes al menos recuerden no se van a acordar ni el nombre de la jugoteca como sea grande ni los coordinadores ni de quién era ni de Creactivar ni del centro de salud pero van a tener una imagen de que ¡ah! la pasábamos lindo allá esto es rescatar y transmitir esto y armar dispositivos es la transformación en la realidad comunitaria pretendemos ya falta menos ya falta menos si hay alguna despierta seguimos en la próxima pantalla por favor bueno y la última cosa entonces producto de esta no tal vez consciente siempre pero cierta militancia en el juego pero militancia no solo de pib sino obtenerla y ustedes sabrán que hay dificultades que uno ni sueña ¿sí? pero si yo lo que no quiero una revolución quiero una jugoteca bueno nosotros ahora ahora después de 30 años 32 años la estamos viviendo ahora le he comentado a Florencia básicamente porque se cagan en los chicos perdón y se cagan perdón va a quedar grabado se despegan en los niños y se despegan en el juego no tienen en la cabeza el juego entonces gracias a esa militancia tal vez no fue tan directo que las familias porque la inestabilidad de vivienda hace que no siempre sean las mismas familias entonces de año en año se van desalojando etcétera entonces no tenés con quién construir esa delegación para que sea comunitaria y sea apropiada y gestionada por la propia comunidad no lo fue a nosotros en nuestro espacio no nos salió así para contarles también los efectos pero sí en pero que generó contagio entonces se crearon los primeros dispositivos entonces las chicas y chicas lo reconocían habíamos creado la jugoteca me acuerdo que habíamos suspendido los primeros tres meses de andar en San Telmo desde el centro de salud y otras organizaciones que le hicimos bueno no puede seguir la casa que nos prestaba no puede ser qué sé yo suspendimos y nosotros en el centro de salud salimos a caminar en el barrio por otras cuestiones y nos encontrábamos con los chicos y los chicos decían ¿y la jugoteca? hace 30 años hay que esos pibes hace unos grandulotes este y ahí vuelve a la complicidad nos miramos entre los coordinadores de ese entonces para vuelve para atrás por favor y nos dijimos hay que hacerlo tenemos que hay que hay que bueno otro condimento el tesón ¿sí? porque entonces si podés flor ponerla así la leo bien se quedan los primeros dispositivos entonces las y los chicos reconocieron esto que yo les decía recién otra de las cosas que se transformó hay que decirla y lo estoy diciendo en el marco de jugotecas en salud es decir defectores de salud ¿sí? y una de las palabras que nosotros siempre nos brasilamos es cómo generamos accesibilidad la palabra accesibilidad es un un tema un debate ¿no? entonces si tiene que ser gratis pero económico claro y tiene que quedar cerca la geográfica también decimos tiene que ser y esto lo decían algunos ya nosotros los psicólogos comunitarios tiene que ser accesible desde lo psicosocio-cultural es decir que haya vuelta empatía que te sientas lo más posible en tu casa y o imaginate que si una jugoteca si una jugoteca está instalada o está en mucha relación con un centro de salud imagina ustedes lo saben desde la experiencia nosotros hemos tenido una experiencia de chicos y chicas eran con chicos de 4 o 3 4 años me acuerdo que era una enfermera digo por la parte interdisciplinaria y tenían que venir los chicos a vacunar ¿no? nosotros ya seguimos haciendo vacunas vacunando a los clives y los clives a ver a esta edad 2 o 3 años le pones un pinchacito y eran los llantos y dicen un desastre me acuerdo que la enfermera que era un balazo a través del juego y a través de que eran chicos conocidos por la jugoteca su camino hacia la vacuna era mucho mejor entonces jugaban no me acuerdo si a la valentía o a qué o a superhéroes no me acuerdo pero los pibitos vos veías los pibitos chiquitos que venían con el bracito le daban el pinchacito se la bancaban y salían orgullositos de que me la banqué entonces voy a que genera accesibilidad genera empatía y las familias empiezan a reconocerse desde otras lógicas que aún hay que construir digo se quedaron esos dispositivos me refiero a las jugotecas pero después otro creo que viene en otra placa otras organizaciones se empezaron a dar cuenta no sólo porque en la reunión de la cooperativa de vivienda las madres y los padres venían con los chicos y los chicos jodían entonces hacer un espacio de juego empieza por eso así también creamos un espacio de así nos llamaron del centro de salud la parte de los juegos para más chiquitos nació de un proyecto del centro de salud muy piola en el que las madres venían con una especie de microemprendimiento que que tejían y arreglaban ropa también era hablaban de sus cosas pero entre tijeras y alfileres estaban los chicos entonces no Eduardo ¿cómo podemos hacer? bueno y armamos un espacio así y bueno y ahí se creó entonces en esas realidades o como la otra que le diga en una cooperativa de vivienda que los chicos joden y armaron un espacio de juego si viene a los efectos de de sacármelo de encima también lentamente la prédica o sea apoyada la práctica dice el espacio juego con la prédica el juego es importante bueno empezaron a incorporarlo y cada vez más veo uno jugotecas comunitarias comunitarias relacionadas obviamente intersectorialmente con el centro de salud etcétera la jugoteca yo lo decía hablaba cuando planteé que nosotros empezamos en el 91 yo decía el contexto y el contexto significa década de los 90 década de los 90 significa momento difícil difícil porque si bien y acá tengo que ser clarito lamento pero uno está con todo su su pensamiento el neoliberalismo no es muy lúdico que digamos pero lo que tenemos en años había el neoliberalismo de la década de los 90 no solamente era neoliberal en lo económico sino que venía de un arrastre de deslegitimación de todos los partidos políticos sindicatos etcétera y de una pérdica de que te gastes de 45 de que no tienes el fin de la historia el fin de la ideología y con eso yo lo recuerdo bien venía no tiene sentido juntarse con otro hablar de redes sociales reales no de redes sociales de internet el tejido social era ya medio utopía ¿no? entonces además de abrir el espacio de juegos aspirábamos a que tenga un impacto de inserción de favorecer las redes ¿sí? entonces contra contra hegemónicamente digamos en lo 90 romper el reglamento fomentar los tejidos sociales era otro desafío otra lógica una pequeña transformación luego lo que les decía las organizaciones sociales y el estado ejemplo este espacio empezaron a incluir ¿sí? empezaron a incluir las organizaciones de la comunidad crecieron con estos espacios recién descubiertos que además servían para su legitimación ¿sí? es decir esto es medio feo lo que voy a decir pero en la práctica muchas veces vemos que las políticas no no atienden realmente las necesidades y los intereses de los niños pero en el discurso ni te cuento hay por los niños todo bueno usando el discurso y la práctica de jugoteca es como cuando en el centro de salud entramos para el tema de vacunación de niños ah sí entramos a cualquier casa etcétera nadie te discute bueno y después vas generando los desarrollos en cada espacio en esto algo parecido bueno concreto que las jugotecas las de salud y las otras se convirtieron vamos a decir yo medio optimista se pueden convertir favorece la constitución de organizaciones como actor social yo creo que no va a ser falta desarrollar mucho qué quiere decir actor social pero es un concepto sociológico que significa alguien que puede ser una institución formal no formal muy desarrollada muy desarrollada puede ser hasta una persona en el sentido amplio que tiene algún grado de incidencia en la dinámica de lo social entonces creemos que que jugoteca colabora en ese sentido por eso tiene el sentido inicial del título bien ahora si pasamos a la otra bueno y con esta va a ser la última volvamos a centro de salud la apuesta a la promoción a la participación a la intersectorialidad a la tecnología apropiada estos son algunos de los clásicos componentes de que yo decía en aquel trabajo que hice jugoteca dispositivo interpelante de la apse bueno la jugoteca tiene todos estos por lo tanto es apse aunque está estamos dentro de salud mental dentro de la dirección de salud mental pero también estamos en la apse nosotros identificamos como apse y volvemos al ICI y acá hacemos un poco de historia pero para recapitular digo acá traigo mi experiencia un poquito es autorreferencial pero lo quiero transmitir para contagiar al ICI al animarnos entonces bueno el ICI fue una compañera no fui yo en aquel día 18 de octubre en el 91 que yo en esa reunión no pude participar porque estaban haciendo mi hijo justo ese día y siempre voy a decir el mismo chiste de siempre él ya se dio cuenta que no es hijo único tiene una hija que es la que me da dolores de cabeza en realidad que es la jugoteca que son mellizas la jugoteca misma se creó diciendo esta compañera si una jugoteca que le dijeron así arrancó luego siguiendo una compañera me dice si con este laburo que estás haciendo en el centro de salud especialmente con el tema de la jugoteca armamos década de 99 previo o sea 99 estábamos ya crisis de la década del 90 y quien dice 99 dice 2000 2001 para que tengamos una idea de cómo venía el contexto ya había cambiado un poquito ya ese aplastamiento de lo político ya tenía otro color entonces dice y llamamos y si armamos una cátedra de una práctica pasantía etcétera y como decía un dibujito y dale decimos y armamos una cátedra que ahora ya me la tienen que bajan la facultad tristemente quedaron luego de la cátedra luego de cursar esos primeros cuatrimestres en que había déficit de Estado teníamos dificultades como siempre algunos que habían cursado dijeron che y si nos quedamos hasta un momento que lo voluntariado estaba en auge ¿sí? he legitimado todavía lo político lo sindical el voluntariado la militancia social estaba en auge yo con mis contradicciones le digo sí y se incorporan y al incorporarse luego pasó un tiempo dijimos pero estos no pueden estar así tenemos que generar la jugoteca y con esta con acercamiento de estos exalumnos yo no los llamo alumnos porque no importa hay que armar una asociación civil una organización social que pueda generar más participación que pueda captar recursos cuando presentamos algún proyecto para la muerte del disco que le dé contención a estos exalumnos que nos pueda dar cintura frente a las leyes de disciplinaciones o no que nos pueda hacer el gobierno de turno entonces hubo una cogestión que supongo que muchas de las experiencias de jugoteca puede ser que existan entre lo que ya era el centro de salud y por un lado la facultad que mandaba a los alumnos de nuestra cátedra nos mandábamos y la asociación civil que como se dio en llamar que era activar redes comunitarias dijimos en el momento y si luego con esta herramienta y con un encuentro casual y viendo no solamente la práctica de jugoteca obviamente sino prácticas comunitarias que muchas veces los psicólogos y psicólogas hacíamos en diversas partes del país sin estar conectados año 2009 casi 2010 dijimos un acuerdo un acuerdo perfecto en la circunstancia con otra compañera hicimos y si armamos unas jornadas encuentros que capitalicemos todo que sea realmente federal que estén las organizaciones sociales que estén el estado con sus programas que estén y los psicólogos y no psicólogos también y así armamos desde 2010 y ya vamos por el octavo vamos a ir en Bahía Blanca los encuentros nacionales de psicología comunitaria en el primero Creactivar pudo poner la plata digamos no a través de Creactivar no puso la plata a través de Desarrollo Social pudimos poner el dinero para el primer encuentro otro y si llega el día del niño y qué pasa en el día del niño llegas ya en el agosto en la jugoteca tiene que parar por razones que después les cuento en la época de invernal la vacación de invierno arrancamos y ya tenemos el día del niño encima querés llamar a tu titiletero amigo no conseguí porque le pagan varios a otros vas viendo que todos hacen el día del niño el piquetero más asistencialista y bardero derecha a la izquierda en el barrio y están los chicos así actitud asistencial que me van a regalar para el día del niño y lo hacen todos en un momento el sol para los niños de canal 13 McDonald's entonces dijimos algo acá no va y si y si en vez de postularlo como día del niño vamos pensando en el en el juego como derecho y para todos y todas y no solamente las niñas decíamos los niños en ese entonces y si en vez de hacerlo exactamente el día del niño ni lo llamamos el día del niño y lo hacemos poner en septiembre octubre que es más o menos cuando coincide con la fecha del día del juego y si en vez de solamente hacer con los chicos la jugoteca llamamos a los espacios otro espacio que hay que reactivar por ejemplo apoyo escolar y además llamamos a los chicos del centro de salud que vienen por lo que sea y además a las cooperadoras y a la asamblea de San Telmo y las otras y además una jugoteca que estaba en la NUS y además y además y además y además y armamos un mega evento armamos varios mega eventos comunitarios obviamente que el centro de salud participaba como cooperadora del centro como centro de salud con talleres para adultos lúdicos o no lúdicos es decir era una actividad masiva el número era de 500 personas ¿se terminó? sí era de 500 personas entre 350 chicos y y los adultos o adultas que lo tenían bueno lo último esta estructura de que reactivar etcétera y el digamos dijimos y sí también en la pandemia la pandemia nos pegó fuerte a la jugoteca muy duro todavía estamos no se pudimos hacer feria de juego de vuelta pero el centro de salud se incorporó cuando alguien dijo y sí ante las necesidades nos juntamos las organizaciones y fue maravilloso ¿sí? bueno vamos a dar el micrófono a quien quiera levantar la mano uno o dos comentarios no hay ningún problema sí el mail nuestro para que nos escriban cualquier consulta ahí los estamos y el Google Forms para que se inscriban para estar en nuestra lista de contactos dentro del grupo de red federal de Juegotecas hola solamente a modo de reflexión Eduardo claramente que el juego es político y yo le agregaría también otra dimensión que es la ética porque toda vez que yo me encuentro con un otro u otro en esa dimensión política que no estoy hablando de político partidario sino que estoy hablando del acto político que genera el juego incluyo la dimensión ética cuando entiendo que ese otro actor social organización grupo persona incide en esta transformación recíproca que se va dando ¿no? y en eso tiene que haber un encuentro desde lo que esa otra persona o ese otro espacio me trae y también lo que yo traigo es una manera de entendernos y de comprendernos hay una reciprocidad hay una colaboratividad hay una amorosidad hay a veces también puede haber un enojo ¿no? y hay muchas cosas ahí en ese encuentro digo ¿no? es es poner a juego a veces los límites de resistir y persistir la frustración y un montón de otras cuestiones bueno eso nada más te quería quería compartir es conflicto también digamos si no no es política de hecho bueno si les mostraba la última filmina veíamos como tan político que en un momento dado el lugar donde estamos en la jugoteca ahora en el 2011-2012 lo querían privatizar y bueno y fue una lucha de todos o sea esa fue ahí explotó yo decía yo estaba con los chicos acá en jugoteca y ahora estamos en un quilombo barrial inmenso no solo por la jugoteca sino por otras cosas que se hacían ahí digo ¿cómo no ver lo político? nos caía que en diciembre de 2011 los legisladores habían votado algo que nos hacía pelota bueno no lo politicé yo y los pibes ahí hicimos el espantapajo le hicimos el espantamatri perdón que lo politice los pibes se las podría mostrar porque está la foto que hicieron una poesía un poemita una precesita por este tema bueno sí claro es político y es ético y me parece que Eduardo es alguien que puede transmitir esta idea del conflicto del bancar del estar ahí que hay problemas que a veces no viene nadie que a veces no salen los juegos me parece que es importante que también incluyamos estas variables en nuestras ideas de lo que esperamos de las jugotecas no es rimbombante no es un éxito rotundo no es algo farolero pero es realmente una política que claro ahí anda para atrás a ver ahí están los chicos vamos a pasar una fotito Edu que tenemos acá que ibas a contar a ver ahí están los pibes bueno a ver seguí seguí en cachito dale ahí estamos en el parque les amo bueno mientras tanto alguien quiere otro comentario te agradezco a mí me parecía interesante quizás retomar brevemente algo que mencionaste ligado a las lógicas actuales que están ahí a la espera de la producción de la producción de subjetividades eficaces de alto rendimiento esto que digamos que es una actualidad y la época que nos acompaña y que eso no hay que desconocerlo a la hora de trabajar y que atraviesa todas las comunidades las más vulneradas a las notando si las hay notando y que es como bastante contradictorio e irónico por lo menos para mí porque el trabajo justamente de quienes tratamos de intervenir desde nuestro lugar profesional sea el que sea en un trabajo más comunitario ya sea por ejemplo con dispositivos lúdicos como en este caso son trabajos muy luchados y muy difíciles en donde es más difícil la lucha que el trabajo en sí con las infancias y las adolescencias y que después cuando son como reconocidos o se logra el acompañamiento de eso que se logró construir muy de abajo son muy ninguneados también y como aparece esta cuestión del miramiento de las otredades de esto vienen a hacer con esto trabajan diez pibitos nada más vienen acá cuando a nosotros nos papás que nos llevó muchísimo trabajo y cuando esto que parece nada es un montón para esa comunidad en la que uno trabaja pero claro no es eficaz no produce sujetos que consumen que son productivos y vienen a querer acompañar desde políticas públicas con improntas completamente distintas a la que uno viene construyendo porque justamente van atrás de la eficacia y de la productividad y no de el derecho de la salud del pasarla bien de producir infancia básicamente en comunidades entonces como que se vuelve difícil porque por un lado digo está esta cuestión de atención necesitamos el apoyo y el acompañamiento de políticas públicas para poder poner estas prácticas un poco más en todo en todo terreno país pero por el otro lado a veces se viene desde esa lógica y se viene cada vez más esa lógica entonces como bueno quiero el apoyo o no quiero el apoyo porque si viene el apoyo va a venir desde ese desde ese orden entonces terminamos trabajando medio en silencio en soledad digamos con poquito entiendo todo suscribo todo lo que dijiste excepto lo único hay que romper la pelota no 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 aunque te la quieran cooptar le quieran cambiar el sentido no nunca correrse siempre meterse adentro y pelear desde adentro perdón ahí es en mi posición el estado hacete cargo el estado hacete cargo también vos no solo vos pero también vos porque si no nos ralean nos ralean no no digo mi experiencia ha sido que yo estoy en Ciudad de Buenos Aires en Buenos Aires ya sabés lo que es ¿no? estuve en Ciudad de Buenos Aires desde hasta con Ibarra ¿sí? lo más progre del mundo digamos lo más progre del mundo lo más progre en toda nuestra historia fue Ibarra eh y siempre digamos siempre nos sirvió aunque sea esto mirá lo que te voy a decir chapear con el centro de salud ¿sí? ¿eh? centro de salud centro de salud y paran todo ¿viste? como si dijera ah no y esa católica ah y esa católica esta entiendo lo que decís te suscribo en todo pero no no comprometer al estado ¿sí? eso también gracias Edu por el tiempo gracias por las ganas y la transmisión un aplauso Edu gracias gracias a la dirección nacional sí de cada uno de ustedes y a todas las compañeras y compañeros de las provincias con lo cual hemos quedado con enorme ganas de hablar y y y y